Después de la entrevista exclusiva de Ingrid Betancourt con Noticias Caracol, hoy hablamos con Clara Rojas sobre el distanciamiento de ambas durante el cautiverio y el reencuentro que sostendrán en las próximas horas. Clara Rojas e Ingrid Betancourt vivieron un infierno en las selvas después de ser secuestradas por la FARC en el 2002. El largo cautiverio las separó. Es difícil de explicarlo, pero digamos que nosotros no estábamos preparadas para esa prueba tan fuerte y eso nos llevó a una ruptura total de la comunicación que casi nos llevó al borde de la muerte porque como estábamos tan aisladas pues casi que no teníamos como un elemento de cohesión para soportarnos o apoyarnos en momentos tan críticos. Pero hoy ambas están dispuestas a reunirse y dejar atrás el pasado. Así lo afirmó Ingrid Betancourt en entrevista con Noticias Caracol. Yo creo que ya es un buen momento para... para abrazarnos también, para abrazarnos, para estar tranquilas con lo que sucedió y seguir adelante. El futuro es lindo. Clara, ¿qué tendría que perdonarle usted a Ingrid y viceversa, Ingrid, a usted? Pues yo creo que quizá de pronto ella me tiene que perdonar más cosas a mí. Yo no sé qué fue lo que hice, pero obviamente de pronto todo estuvo mal, entonces nunca supe realmente qué fue, pero nunca hubo mala fe, ¿no? Yo creo que cada cual luchaba por su supervivencia y yo creo que eso es lo más valioso. Y en mi caso, pues, no tengo nada que decir. Pues yo a veces pienso que esas diferencias pueden ser como... como cosas que pasan en la convivencia y... en la convivencia forzada, ¿no? Porque aquí estamos en situaciones muy precarias, pero yo más bien prefiero dejar eso atrás, sin duda, y decir, oiga, esperar más bien que lo presente sea lo importante y lo futuro, ¿no? Ambas tenemos un futuro por construir. Y aunque ambas, Clara e Ingrid, quieren verse en una reunión íntima, es innegable que el país estará ahora pendiente de ese reencuentro.